Y es ella misma quien regresa aquí a este lugar y lo aclara todo. Una experiencia que me dejó muchos aprendizajes en mi vida. Ahí está, ¿ustedes qué opinan? Y también me parece raro el espacio. Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y... Fue hace más de cuatro años cuando Daniela Castro fue agarrada al salir de una tienda de ropa exclusiva en la ciudad de San Antonio, Texas, pues tras una inspección a sus bolsos, los guardias del lugar determinaron que la actriz mexicana había intentado llevarse algunas prendas de la prestigiosa boutique. He sido juzgada, señalada, derrotada, humillada. Con un monto de 700 dólares, que son aproximadamente 15 mil pesos mexicanos, las prendas fueron devueltas a la tienda y la actriz fue remitida a las autoridades, por lo que permaneció arrestada por varias horas. Me las hizo hasta lo más profundo de mi ser, fue la emocionada. Este hecho, por supuesto, se hizo muy popular en México, y pronto surgieron versiones de que la actriz de 53 años de edad tenía cleptomanía, la compulsión por tomar objetos ajenos y guardárselos para sí. Además, Daniela fue objeto de duros comentarios y señalamientos por parte de usuarios, que incluso le cuestionaron que por qué se había llevado esa ropa sin tener la necesidad de esto. Fue hasta diciembre de este 2018 cuando la famosa viajó a México, donde dio a conocer en conferencia de prensa que las autoridades del condado estadounidense levantaron los cargos en su contra al no hallar evidencia de su responsabilidad. De estar ahí sin saber si son inocentes o culpables cuando tú entras y así, pues que tú no. Tras esta limpia de imagen, la guapa actriz desapareció de la escena pública y no se la ha visto más en proyectos televisivos ni cinematográficos, pues a decir de muchos, Daniela ha preferido mantener un bajo perfil para no exponerse a quienes continúan señalándola, por algo que según afirma fue un malentendido. Ahora, a cuatro años de este suceso, la actriz continúa en su campaña por no dejar dudas entre quienes opinan que efectivamente se quiso llevar las prendas de la tienda Saks Fifth Avenue, la lujosa tienda a la que recientemente regresó Daniela Castro, para dar por terminado este trago tan amargo. A través de una entrevista para Despierta América, Daniela Castro contó que su visita al establecimiento del cual salió con las esposas puestas de las autoridades, es un acto simbólico para recalcar su inocencia, ya que ahora acudió incluso junto a sus hijas. Yo la demandé por mi moral. La reconocida antagonista de diversas telenovelas de Televisa, expresó que siguió el procedimiento de forma totalmente transparente, pero admitió que le fue complicado tener esta situación en el país del norte, mientras en México. Ella era objeto de señalamientos, descalificaciones y risas. A mis hijas le hicieron bullying y a una de ellas la tuve que sacar a mi esposa. Luego de haber sido declarada inocente, la famosa inició todo un procedimiento legal en contra de esta tienda, ubicada dentro del complejo de Rim Shopping, en Texas, pues consideró que se había obligado su dignidad al sentirse víctima de discriminación. Tras esto, logró llegar a un acuerdo con la marca para evitar ir a juicio. Fue una experiencia que me dejó muchos oportunidades en mi vida. Sobre esto, ella también agregó, Yo demandé a la tienda. Yo la demandé por mi moral, por mi honorabilidad, por mi familia, porque a mis hijas les estaban haciendo... Incluso a una de ellas las tuve que sacar de la escuela. Yo estoy hoy, hoy por hoy feliz, porque se llevó un acuerdo, se llevó una regla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.